Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos analizando obras vinculadas con el curso de AP Spanish Literatura and Culture, en este caso, Hombres Necios que Acusáis, una redondía, un poema, de Sor Juana Inés de la Cruz. Si aún no lo han hecho, les invitamos a suscribirse al canal de Cultura Literaria, darle like a este video y seguir pendiente de los próximos que estaremos subiendo sobre esta unidad, que se corresponde con la unidad número 3, siglo XVII, barroco, final del siglo de oro en España, así como otros videos que hemos subido ya a este canal de la unidad 1, época medieval, la unidad 2, siglo XVI, renacimiento, siglo de oro. Continuemos. Bien, primero vamos a encuadrar un poco el análisis dentro de la querella de fama. ¿Y qué cosa es? Bueno, la querella de las mujeres, conocida por su expresión en francés, querella de fama, es el nombre con el que se conoció un debate, un debate que se dio en Europa a nivel de literatura, a nivel de academia, y que abarca desde el siglo XIV en adelante, todavía, ¿verdad?, en Europa medieval, y en el siglo XVIII todavía en la Revolución Francesa. ¿Qué es lo que estaba debatiéndose entre el siglo XIV y el siglo XVIII? Bueno, pues se defendía la capacidad intelectual, o se atacaba, de las mujeres. El derecho de las mujeres de tener acceso a la universidad y todo el tema de la misoginia con respecto a ellas. Recordemos en este momento, como en el conde Lucanor, precisamente, una obra medieval, la mujer era vista como a un ser al que había que domar o domesticar, propiedad del hombre, y era parte, precisamente, del imaginario machista patriarcal medieval. Pues bien, aparte del siglo XIV, comienza entonces un debate, una discusión sobre si las mujeres tienen o no la misma capacidad intelectual que los varones, y por ende, si pueden o no tener derecho a estudiar en la universidad. La cari de fama, entonces, en el siglo XV, va a permitir que las mujeres tomen por primera vez la palabra, algo que estaba prohibido. Antes de eso, el debate político estaba siempre vinculado con los varones. Varones que atacaban, varones que defendían, pero las mujeres no participaron en este debate. Vamos a ver cómo hombres necios que acusáis se convierte, a nivel literario, en una pieza de extrema importancia histórica, en cuanto que, finalmente, o por primera vez, a nivel de literatura, a nivel de poema, a nivel de poesía, la voz de la mujer se levanta por encima y clama, de alguna manera, criticando el sistema en relación a la desigualdad, la inequidad y el trato de los hombres hacia las mujeres. Por eso, comencemos a ver ya a Sor Juan Inés. Juan Inés de Asbaje Ramírez de Santiananota, nacida en San Miguel Netampla, en Tepestipa, 12 de noviembre de 1648, y luego muere en 1651, 1695. A ver, esta escritora nace en la Nueva España, nace en lo que será conocido más adelante como México, pero que en este caso era un virreinato. Estamos hablando ya de la época de la colonia de España en América. Sor Juana se va a hacer religiosa jerónima. Como ya decía antes, se le considera una escritora novo hispana. No se puede decir que era mexicana como tal, porque todavía no existía el país, pero sí, ella va a vivir, va a escribir, va a desarrollarse en este virreinato. Se convierte en un exponente del siglo de oro, de literatura en español, de la Nueva España, novo hispana, del barroco novo hispano también. También va a incluir el náhuatl clásico a su operación poética. Cultiva la lírica, el autosacramental, el teatro y la prosa. Es una niña prodigio que ya de los tres años ya estaba escribiendo, hablando, y más adelante, pues pronto sus capacidades literarias van a ser magníficas, digamos, además de también a nivel de pensamiento intelectual y filosófico. Tuvo mecenas, personas que la apoyaron para poder desarrollarse en su carrera intelectual y literaria. Gracias a los virreyes de Mancera, al arzobispo virrey Pai Enrique de Rivera, a los marqueses de la Laguna de Camero Viejo, y gracias a Juan Ignacio María de Castonera, Castonera Urzúa y Goyeneche, obispo de Yucatán, es que se conoce la obra, porque en un momento dado incluso le dijeron que la obra tenía que desaparecer. Pero a pesar de esto, de haber sido condenado a destruir sus escritos, este obispo la rescata y permite que llegue hasta nuestros días. O sea que también se pretendió silenciar a esta mujer y su obra, que era muy revolucionaria para su época, pero también hablaba muy bien en torno a que sí, las mujeres claramente tenían la misma y tienen la misma capacidad, o mayor, en muchos casos, que los hombres. Bien, hagámonos una primera pregunta. ¿Sor Juan Inés era culteranista o conceptista? Recordemos que en el barroco tenemos dos tendencias líricas importantes. La culteranista que tiene al señor Góngora como su principal exponente. En este canal usted puede encontrar análisis del soneto de Góngora, por competir con tu cabello. Y aquí, en el culteranismo, lo que importaba era la forma sobre el fondo. Es decir, que la saturación de figura retórica literaria era excesiva, muy propio al barroco. Mientras que el conceptista que tenía como principal exponente a Francisco de Quevedo, también podemos encontrar en este canal el análisis del soneto de Quevedo, en los muros de la patria mía, aquí lo que importaba era el fondo, y no tanto la forma. El mot just, las palabras adecuadas y las figuras literarias mínimas, aunque siempre era mayor que en el Renacimiento, siglo XVI, en el caso del conceptismo importaba más la idea de fondo, lo que se quería transmitir. Y se emitían múltiples lecturas también, por la profundidad y complejidad de los temas. Bien, entonces, ¿Lasor tenía una inclinación más culteranista o conceptista? Bueno, nos habla precisamente Clara Campoamor, que trabajó una biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, que ella no se entregó por completo a ninguna de las tendencias. Ella reconocía, sin embargo, y esto lo dice muy bien Georgina Zabate Rivers, en su trabajo, El sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, tradición literaria y originalidad, que manifestaba una admiración por el poeta cordobés, nos estamos refiriendo a Luis de Góngora. Por eso normalmente se coloca a Sor Juana en el marco del post-congorismo, o los poetas post-congorinos. Estamos hablando del culteranismo tardío barroco en Nueva España, en el caso de Sor Juana Inés, pero también tiene evidentes influencias de parte del conceptismo. Y aquí mismo lo menciona Georgina Zabate Rivers, la vincula con López de Vega, con Quevedo y con, obviamente, Fray Ruiz de León. ¿Y por qué se vincula también con Quevedo y con el conceptismo? Bueno, porque la profundidad de los mensajes y de los conceptos filosóficos y críticos presentes en la obra de Sor Juana Inés de la Cruz es evidente. No solamente hay un uso de retórica, no solamente hay un hermoso desarrollo de lenguaje con mucha figura literaria, sino que también hay profundidad conceptual. Y por eso se dice que Sor Juana Inés tiene ambas influencias en su obra, con una evidente estructura gorgorina o post-gorgorina, pero con evidente profundidad conceptual como la que se presentaba en el conceptismo. Ahora, ¿Sor Juana Inés puede ser considerada feminista? Bueno, dice la académica Dorota Jones que, bueno, en principio se le puede mencionar como la primera feminista en el Nuevo Mundo. Obviamente esto es anacrónico, en el sentido que el feminismo como tal, como término y tendencia corriente o concepto, no existía para la época de Sor Juana. Sin embargo, precisamente por su defensa del derecho de la mujer a la educación, que se vincula con la creed de fama que mencionamos previamente, así como el acceso al conocimiento y la redondía a hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, que es la que vamos a ver hoy, que cuestiona la hipocresía masculina de la época, se puede considerar a Sor Juana como una precursora. Se podría decir que es un antecedente de lo que sería mucho más adelante el feminismo en el Nuevo Mundo. Y entonces eso viene a traernos una pregunta. Sor Juana Inés fue la única escritora del siglo de oro. Si ustedes han seguido el curso de AP Spanish hasta este momento, o los videos que hemos presentado en Cultura Literaria, en el orden que se han ido publicando, notarán que no hemos contado con ninguna autora. Ahora, dentro del siglo de oro, ya siglo XVI y siglo XVII, ¿será que esta fue la única escritora? La respuesta, obviamente, no. Tenemos a Valentina Pinelo, con el libro de Santa Ana, en 1601, Isabel de Liaño, con historia de Santa Catalina de Sena, perdón, en 1604, Magdalena de San Jerónimo, con razón y forma de La Calera y Casa Real, en 1608, y aquí una lista de autoras nacidas entre 1590 y 1605. Así como, claro, no podemos olvidarnos de María de Zaya, Sotomayor, prolífica escritora, nacida en 1520, que en una de sus obras, cito, lo siguiente, ¿Por qué las almas no son hombres, ni mujeres? ¿Qué razón hay para que ellos sean sabios, y nosotras no podamos ser los mismos? Y aquí, claramente, hay una posición crítica, además, igual como la de Sor Juálinés, y, obviamente, también la otra prolífica escritora española, Ana Caro de Mayén, nacida también en 1590. Otras autoras también nacidas entre 1620 y 1630, Catalina Clara Ramírez de Guzmán, Eugenia Hueso, Salvador A. Colodro, y por lo que debemos ver, la lista es larga, no es la única escritora sobre Juana Inés. Estuvo acompañada por muchas mujeres que estaban escribiendo biografías, textos líricos, teatro, y demás. Claramente, invisibilizadas, a posteriori, pero ahora poco a poco rescatadas por la memoria histórica, la literatura universal, porque en el entonces, pues, los hombres tenían mayor proyección. Cosa que, de alguna manera, va cambiando en el siglo XXI, y ojalá siga cambiando más. Ah, también estas nacidas a partir del 1650, como Juana Josefa de Meneses, Sor María de Oseo, Mariana Salén, o Sor Francisca de Santa Teresa. Bien, entremos, entonces, a la redondía Hombres necios que acusáis. Aquí, una cita de Octavio Paz sobre este poema. El poema Hombres necios que acusáis fue una ruptura histórica y un comienzo. Por primera vez en la historia de nuestra literatura, una mujer habla en nombre propio, defiende su sexo, y gracias a su inteligencia, usando las mismas armas de sus detractores, acusa a los hombres de los mismos vicios que ellos achacan a las mujeres. En esto, Sor Juana se adelanta a su tiempo. No hay nada parecido en el siglo XVII en la literatura femenina de Francia, Italia e Inglaterra. Como ya mencionábamos anteriormente, aquí Octavio Paz confirma lo que veníamos diciendo, ¿verdad? Que en el marco de la carácter de fama, este es el primer texto, la primera obra que de alguna manera muestra esa voz de la literatura de una mujer que además está tomando bando, está tomando una posición crítica, clara y evidente sobre cómo se generan los vínculos entre hombres y mujeres y cómo se genera una inequidad, en este caso, en el doble racero moral. Ya vamos a llegar ahí. Nuevamente agradecemos, ¿verdad? la presencia de Gonzo, del Mopper, de Dine & Company para apoyarnos un poco en el análisis. Bueno, este que aparece acá, ¿verdad? argumento inconsecuente es el gusto y la censura de los hombres que en las mujeres acusan o que causan es el nombre que aparecía originalmente vinculado con esta redondía, pero popularmente pues se conoce por el inicio, por las primeras palabras, las primeras frases, hombres necios que no usáis. Bien, vamos a ver. Bueno, Gonzo, como siempre, nos hace la primera pregunta fundamental, ¿qué tipo de poema es este? ¿Será un soneto? La respuesta es no, ¿verdad? Ya estamos con soneto, se compone por cuatro estrofas, dos cuartetos, dos tercetos, solamente con la estructura visualmente podríamos determinar claramente que esto no es un soneto porque posee más de cuatro estrofas, bastante más. Lo otro es que tampoco se compone por cuartetos y tercetos, sino que todos son cuartetos. Aquí miramos que cada estrofa tiene cuatro versos, efectivamente, y si contáramos métricamente la parte silábica nos encontraríamos que es octosílabo, lo que lo convierte en arte menor. Recordemos que el soneto es de arte mayor porque es en decasílabo, es decir, once sílabas. Tiene rima consonante, igual que el soneto también, con A, B, B, A, pero carece del C, D, C, que se corresponde con el tercer. Así que este otro tipo de poema es un poema que tiene cuatro versos, cada una de las estrofas, que no son cuatro, son muchas más, cada verso es octosílabo, arte menor, y posee rima consonante, A, B, B, A. A esto se le llama redondía. Efectivamente. Cuando un poema está formado por estrofas de cuatro versos de arte menor en rima consonante, es una redondía. Bien, aquí, muy bien, Gonzo, antes de que sigamos, ¿verdad? para poder entender alguna de las referencias, una de las referencias más importantes que aparece en el poema, ¿qué será esto de Daís y esa Lucrecia? Pero antes de seguir, vamos a leerlo un momento, Gonzo, para poder entrar en razón. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual, solitáis su desdén, ¿por qué quieres que obren bien si la incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue leviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendida Taís y en la posición Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo el mismo empaña al espejo y siente que no está claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual quejándoos si os tratáis mal burlándoos si os quieren bien opinión ninguna gana pues la que más se recata si no os admite es ingrata y si os admite es liviana. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis pues como va a estar templada la que vuestro amor pretende si la que es grata ofende y la que es fácil enfada más entre el enfado y la pena que vuestro gusto refiere bien haya lo que no os quiere y quejaos enhorabuena dan vuestras amantes penas a sus libertades alas y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas ¿cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada la que cae rogada o el que ruega de caído? ¿o cuál es más culpar aunque cualquiera mal haga la que peca por la paga o el que paga por pecar? pues para que os espantáis de la culpa que tenéis queredlas ¿cuál la hacéis? o hacedlas ¿cuál la buscáis? dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuera a rogar bien con mucha arma a fondo que lidia vuestra arrogancia pues en promesa instancia juntáis diablo carne y mundo bien ahora sí vamos a con esta pregunta que nos estaba haciendo Gonzo de quién estáis y quién es Lucrecia pues Tais efectivamente Gonzo Tais se corresponde con la mitología griega o leyendas probablemente históricas un poco donde se habla de una cortesana ateniense que acompañaba a Alejandro Magno es decir ella se convierte en el símbolo de la cortesana fiel leal que está dispuesta a que el hombre esté con ella sin compromiso y ella darle todo entonces es un símbolo de deshonra o falta de moral por el tema del libertinaje y la entrega absoluta es decir en esta mujer no hay decoro no se resiste sino que se entrega por completo esto obviamente es una referencia clásica recordemos que esto sigue siendo una característica importante en literatura barroca a finales del siglo de oro siglo XVII en el nacimiento comenzó continúa esa mirada a los clásicos y tópicos grecolatinos en el barroco la otra figura que aparece Lucrecia es una leyenda latina romana estamos hablando de una mujer romana que supone que era muy hermosa y honrada que después de sufrir una violación por un engaño decide matarse para poder mantener su honra y aquí entonces tenemos la figura de una mujer más bien que es todo lo contrario es decir una mujer que se rescata al punto de matarse para no poder al no poder digamos deshacer una desolva porque ella solamente podía estar con su esposo entonces tenemos dos polos que luego vamos a revisar esto en el marco del poema y obviamente por la referencia clásica bien el poema como bien dice Gonzo se puede dividir en tres partes la defensa de la mujer sería la primera parte las acusaciones de los hombres por su actitud contradictoria y moralidad doble rasero sería la segunda y una petición final vamos a ver la primera parte se corresponde con esos primeros tres cuartetos esas estrofas que encontramos en el poema entonces hombres necios que acusáis a la mujer sin razón sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis este concepto es básicamente transversal a toda la redondía a todo el poema de Sor Juan Inés en el que básicamente dice que los hombres acusan a las mujeres de aquello que son ellos los que lo están causando es decir a ellas les están proyectando su falta de moral a ellas les proyectan que son libertinas porque ellos mismos provocan que lo sean a ellas las acusan de son deshonorables o falta de pudor en la medida que ellos mismos las conquistan y consiguen quedarse con su virginidad quedarse con su favor del afecto o del sexo entonces el hombre se coloca en una posición superior cuando él mismo es partícipe activo de producir esa conducta y esto se va a encontrar a lo largo de todo el poema como insisto si con ansias sin igual solicitáis su desdén ¿por qué queréis que obren bien y se las incitáis al mal? nuevamente la misma idea piden que traten que sean buenas mujeres pero ustedes mismos están buscando que caigan en el pecado con sus actitudes y con sus acciones combatí su resistencia y luego con gravedad decís que fue la liviandad lo que hizo la diligencia de nuevo dice ah si cayó no fue por mí se fue porque es liviana o sea liviana sería con poco pudor con poca vergüenza sin moral todo esto es la defensa de la mujer en este punto Sor Juana deja claro que su postura es las mujeres no son las culpables o no son las únicas culpables sino que hay un cohecho una coparticipación y una acción además militante digamos de parte de los varones para producir esas conductas que ellos mismos están constantemente criticando o denunciando la segunda parte que es la más extensa son las acusaciones que básicamente mueven la misma idea de un lado y de otro como por ejemplo creo que la parte más interesante sería la parte donde hace la mención de Thais y Ocrecia crees con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendida Thais y en la posesión Ocrecia bien esta creo que resume muy bien toda esta estructura este corpus porque básicamente lo que dice es que los hombres quieren para el momento de la seducción quieren a una mujer que haga todo lo que ellos deseen que sería Thais la cortesana perfecta mientras que para la posesión es decir cuando ya se casan cuando ya tienen una esposa quieren a una Lucrecia es decir una mujer que le sea tan fiel que en el caso que otro hombre la fuera a violar o algo similar ella prefiere matarse con tal de no perder su honra y el honor bien es muy fuerte las referencias clásicas que hace que además demuestran la cultura el conocimiento de Sor Juárez de la cruz nos están hablando de arquetipos arquetipos clásicos que ella trae a la colación en este poema básicamente todo lo que continúa acá es los hombres son como niños los hombres están colocando en las mujeres valores distintos a los que ellos practican y hablan mucho de la hipocresía efectivamente la hipocresía de los hombres con respecto a lo que ellos hacen con las mujeres que ellos sí pueden hacer se las pueden hacer pecar pero ellas son las culpables y pecan y nos trae entonces esta otra parte de acá una parte muy interesante del poema donde dice esto ¿o cuál es más de culpar? aunque cualquiera mal haga la que peca por la paga o el que paga por pecar aquí hay aliteración que luego lo vamos a revisar y esta palabra con p peca paga paga pecar aquí está hablando también de otra parte del trato de los hombres que sería en este caso con el tema de la prostitución y esa p de alguna manera está encubriendo el término que su lugar no lo toca pero que sí está obviamente implícito aquí ¿quién está pecando? ¿quién peca más? los dos pecan pero claramente también el hombre porque está pagando por pecar entonces aquí de nuevo habla mucho de la doble moral como el hombre mide a la mujer y como se mide a sí mismo finalmente viene la petición es decir lo que ella está solicitando a los hombres dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuera a rogar básicamente lo que dice es si usted deja ya de estar queriendo hacer que la mujer caiga entonces ahí sí va a tener valor moral para criticar a una mujer que peque pero mientras tanto no lo haga y más abajo bien con mucha arma a fondo que lidie a vuestra arrogancia pues en promesa instancia juntáis diablo carne inmundo básicamente dice que el hombre es un pecador y que ella ha usado todas sus armas todos sus argumentos para demostrarlo en este poema así porque en promesa e instancia está en diablo carne inmundo es el hombre promete y que lo que promete diablo carne inmundo es decir que en la promesa del hombre en la promesa de amor que solamente lo que quiere es conseguir pues que la mujer se rinda ante él al final lo que hace es caerla hacerla caer en pecado juntando diablo carne inmundo y promesas que son vacías bien podemos ver que efectivamente es un poema de fuerte crítica con muchos elementos argumentos que va dando Sor Juana con respecto a esta doble moral a esta acusación importante hacia los hombres de su época bien y ¿cuál es el tono? cuando hablamos de un tono estamos hablando de que todo poema tiene una forma de hacernos sentir digamos una forma en que está escrito que nos está diciendo algo que puede ser informal íntimo solemne sonrido serio amoroso y tiene que ver con la virtud de la voz lírica la voz lírica recordemos que no significa que es el poeta o sea el hablante lírico o la voz lírica al igual que la voz narrativa en cuento o novela o minificción es el que expresa el poema que puede ser diferente al poeta la voz lírica expresa los sentimientos el objeto lírico o sea aquello que está haciendo el contenido del hablante en este caso estamos hablando de un tono defensivo un tono defensivo un tono crítico también podemos preguntarnos muy bien Gonzo cuál es el punto de vista estamos hablando de la perspectiva es decir desde dónde se está expresando la voz lírica cuál es el contexto o el pensamiento o las emociones que están detrás es el punto de vista de las mujeres entonces efectivamente hay un tono defensivo y hay un punto un punto de vista de las mujeres que vuelve a este poema como ya lo decía muy bien Octavio Paz en una pieza literaria histórica por primera vez la voz de las mujeres se hace sentir es representada a través de Sor Juana Inés en esta en esta redondía de hombres necios que acusáis bien Gonzo y qué más hay en este poema pues mucho porque como ya dijimos al inicio Sor Juana tiene influencias tanto de Góngora como de Quevedo tanto de culturanismo como de conceptismo y por ende abundan las figuras literarias las figuras retóricas él mismo empaña el espejo y siente que no está claro bueno metáforas montón metáforas montón el espejo como representación de la proyección del hombre en la mujer el espejo como la mujer misma que el hombre la convierte en un espejo empañado y luego se queja de él lo empaña en el sentido que ya no es transparente que ya no es puro que ya no es perfecto pero lo empaña a él también él se mira en el espejo y la imagen que le devuelve ahora es una imagen que ya no es de pureza porque también la mujer es un reflejo del pecado de él dan vuestras amantes penas a su libertad de alas y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas la antítesis es una de las figuras más importantes en esta redondía recordemos que es una contraposición de afirmaciones entonces esa contraposición de elementos y afirmaciones va a aparecer bastante en este poema y es parte de esa perspectiva filosófica y crítica que hace Sor Juana a lo largo de la redondía después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas tenemos también este otro otro ejemplo porque todas estas figuras están a lo largo de toda la redondía no solamente en estas citas que estoy colocando acá si no os admiten es ingrata y si os admiten es lieviana tenemos paralelismos un paralelismo recordemos es una estructura gramatical que repite alternando algún elemento son entonces ideas que discurren en paralelo que son muy parecidas pero tienen un elemento que cambia para dar ese paralelo ese movimiento similar si os admiten es ingrata si os admiten es liviana tenemos la que peca por la paga o el que paga por pecar que vamos a verlo con otro ejemplo de aliteración que lo mencioné antes pero aquí también lo vamos a ver como retrueca que es una de las figuras más importantes utilizadas en el barroco y en este caso en particular por Sor Juana Inés de la Cruz esta figura contrapone dos frases y las palabras se ordenan de manera diferente para crear un significado contrario hombres necios que acusáis a la mujer sin razón sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis apóstrofe también a lo largo del poema Sor Juana le está hablando a un interlocutor a los hombres del mundo o los hombres de su época y en este caso de una manera además crítica y fuerte hemos visto la apóstrofe ya lo miramos también en Se ha perdido el pueblo mexica por ejemplo bien y también lo miramos en el soneto de Garcilaso y también lo miramos otra vez en el soneto de Góngora así que si el apóstrofe ha sido una figura clásica digamos de uso desde la tradición oral mexicana americana pasando por el siglo dieciséis con Garcilaso pasando ya en el siglo diecisiete efectivamente con Góngora y ahora aquí lo miramos con Sor Juana Inés cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada la que cae rogada o el que ruega decaído tenemos también muchas preguntas retóricas y esto afirma y confirma de que estamos ante un poema que no solamente es culturanista sino también conceptista hay mucha filosofía hay mucho pensamiento hay mucha argumentación y mucha profundidad en el poema de Sor Juana Inés una pregunta retórica básicamente una interrogación que se lanza pero que no se espera una respuesta porque lo que está buscando es que uno entienda que la respuesta está implícita se da a entender a un punto de vista afirma sugiere hace énfasis en lo que ya se quiere decir desde la pregunta en sí misma o cuál es más puede culpar aunque cualquiera mal haga la que peca por la paga o el que paga por pecar y hayamos mencionado de que efectivamente la literación también es parte sustantiva de las figuras utilizadas en este poema es decir la repetición de uno o varios sonidos en una misma palabra o frase el que peca paga paga pecar todas esas pe, pa, pa y esos cierres además generan un sonido reiterativo una musicalidad y además dentro de él un término o varios términos que se vinculan con prostitución que está dentro implícito en esta estructura que nos propone Sor Juana Inés bien ¿cómo sabemos que se corresponde hombres necios con el siglo XVII? bueno en principio porque es una redondilla esto surge en letras españolas en el siglo XII como las archas árabes moriscas y se vuelve de uso muy frecuente en el siglo XVII así que estaba de moda digamos el hacer redondillas en esa época posee características propias de literatura del barroco ya lo vamos a ver después y aborda las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres con énfasis en machismo la hipocresía maltrato que sufrían las mujeres efectivamente en el siglo XVII bueno y lo venían sufriendo desde antes ¿verdad? aborda la discriminación y crucificación de la mujer que se vivía en el siglo XVII y se convierte como ya la miramos antes en una pieza literaria histórica hacer la primera vez que la voz de una mujer se hace sentir o escuchar de esta manera en poesía en un en un lirismo magnífico de corte barroco no hispano donde se critica precisamente la doble moral de los hombres y entonces ¿qué características de literatura barroca siglo XVII encontramos aquí? bueno pues obviamente hay una exacerbación de figuras retóricas ya las estuvimos viendo hace poco ¿verdad? con el apóstrofe el retroecano la la preguntas retóricas las metáforas etcétera tenemos tenemos también que tiene elementos clásicos claro que sí la referencia a Thais y a Lucrecia ya lo admiramos a fondo eso ¿verdad? que sigue siendo característico del barroco siglo XVII tenemos conceptismo y culteranismo en el poema hay mucho culteranismo en cuanto que se hace gran uso de figuras retóricas ¿verdad? como ya miramos y además con una excelsa capacidad por parte de Sor Juana pero también hay conceptismo hay profundidad hay capacidad de ir bien a fondo en este texto y encontrar un montón de mensajes en su interior y tener múltiples lecturas también al respecto en el poema de Sor Juana por ende tenemos un poema con fuerte contenido retórico y flor literaria como la que se corresponde con el culteranismo con el gongorismo pero también con conceptismo por su calidad y profundidad de fondo concepto bien ¿y qué tema AP podemos identificar? bueno en principio la construcción de género esto es lo más importante que encontramos en esta redondilla con referencias al machismo las redes sociales los vínculos entre hombres y mujeres y también el sistema patriarcal el sistema que es el que hace que exista este dolor racero moral esta hipocresía y este maltrato de los hombres hacia las mujeres ahora tengamos un momento de bonus track hasta ahora hemos concluido nuestro análisis de hombres necios que acusáis pero podemos también ir un poquito más allá y ver cómo dialoga la obra de Sor Juana con la de la tradición que venía del siglo XVI con Garcilaso de la Vega soneto que miramos en Epispan y Literatura en la unidad número 2 y también con el señor Luis de Góngora que también lo miramos en esta misma unidad número 3 del siglo XVII para poder ver esto vamos a ver el poema este que ves engaño colorido bien este que ves engaño colorido que del arte ostentando los primores con falsos silogismos de colores es cauteloso engaño del sentido este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores triunfar de la vejez y del olvido es un vano artificio del cuidado es una flor al viento delicada es un recuerdo inútil para el lado es una necia diligencia errada es un afán caduco y bien mirado es cadáver es polvo es sombra es nada bien si recuerdan el soneto de góngora van a ver un claro diálogo de este soneto porque eso es lo que es y aquí nos lo viene precisamente a recordar Gonzo que tiene dos cuartetos dos tercetos y es en decacílabo dialoga directamente con el soneto de góngora pero ¿qué diferencia hay? vamos a ver primero vamos a analizar y entender este soneto partiendo de que esto acompañaba a un retrato que tenía Sor Juana Inés así que todo lo que está aquí hace referencia a un retrato de ella misma esto es importante entenderlo y recordarlo ok y este que ve ese engaño colorido se refiere precisamente a la imagen de sí misma ok ¿cuál es el mensaje? vamos a ver primer cuarteto este que ve ese engaño colorido que del arte ostentando los primores con falsos ilogismos de colores es cauteloso engaño del sentido y vamos a ver el primero este que ve ese engaño colorido es cauteloso engaño del sentido aquí nos está hablando sobre admirar la belleza de cuando somos jóvenes al final es un engaño porque la vanidad nos hace pensar que siempre seremos así el retrato no va a cambiar la imagen de ella no va a cambiar pensemos un poquito en Dorian Gray ¿no? Dorian Gray cambia su retrato pero él no aquí es al revés los retratos que nos hacen pues siempre van a ser así nosotros lo buscamos envejecer y cambiar entonces lo que dice Sor Juana Inés es que hay que recordar que los cambios físicos van a venir sobre nosotros el tiempo y no deberíamos engañarnos con la idea que siempre vamos a vernos de una manera determinada vamos a cambiar vamos a envejecer vamos a morir por ende es un engaño el creer que eso va a ser siempre de esa manera y un retrato por lo mismo también es un engaño porque somos seres cambiantes no fijos no estables toda belleza y toda juventud se pierde esto que dice acá este quien la lison ha pretendido excusar de los años los horrores esto es muy importante por aquí nos habla de que alguien siempre intenta aprovecharse y conseguir un favor a base de halagos nos hace pensar que somos jóvenes o que somos bellos o que somos hermosos pero quien es ese que engaña quien es ese que hace la lison la lison sería ese halago pretende excusar de los años los horrores o sea que nos dice no estás bien no estás viejo no estás vieja quien nos engaña quien nos dice estas cosas quien le dice a las mujeres que se ven bien pensemos en esto un poco es un vano artificio del cuidado es una necia diligencia errada es cadáver es polvo es sombra es nada en los últimos dos tercetos como bien lo dice Gonzo nos dice que la belleza es vana ojo no habla de la vida o de la juventud o del espíritu habla de la belleza como nos miramos ¿no? va a pasar es temporal es inútil cuidarla es un vano artificio el cuidado es inútil preocuparse por ella porque se acaba y no va a quedar nada porque todos vamos a morir obviamente que hay un momento mori ahora como dialoga entonces esto con Góngora y con Quevedo bueno recordemos aquí perdón con Garcilaso quise decir y con Góngora recordemos a Garcilaso cuando dice en tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro texto y costumirá ardiente honesto enciende el corazón y lo refrena una buena parte del soneto de Garcilaso de la Vega hace referencia a la belleza de la mujer no habla de sus cualidades espirituales intelectuales o su personalidad solamente dice cómo se mira muy vinculado con la figura de la mujer ideal propia del siglo XVI ¿verdad? mujer rubia blanca o claro etcétera Góngora en el siglo XVII dialogando con el soneto de Garcilaso de la Vega agrega esto mientras por competir con tu cabello oro gruñido al sol redumbla en vano mientras con menoprecio en medio del llano mira tu blanca frente el lilio bello bien Góngora igual sigue hablando de la belleza de la mujer está hablando de la personalidad mostrando sus capacidades intelectuales bien podríamos decir que Góngora perdón que Garcilaso agrega lo de honesto y habla como de los valores de la mujer o sea que es una mujer recatada verdad pero de nuevo esos son valores vistos desde afuera no es algo que tenga realmente que ver con el interior de la mujer no solo en plata obvio la troncada se vuelva mas tú y ellos juntamente en tierra en humo en polvo en sombra y nada y esto dialoga directamente como miramos acá con lo que escribió Sor Juana que es evidente que se inspira en Góngora otro de los motivos por los cuales se habla de que Sor Juana estaba totalmente vinculada con el culteranismo ya dijimos que esto no es falso pero que agregamos también una dimensión conceptista a la obra de Sor Juana pero aquí estamos viendo que hay una influencia directa hay una intertextualidad en el poema de Sor Juana pero funciona distinto vamos a ver si significa exactamente lo mismo en el poema de Sor Juana que lo que significaba en el soneto del señor Góngora de Sor Juana Bueno, esta pequeña broma acá, ¿verdad? Pero para efectivamente encontrarnos con que el mensaje de Sor Juana en este soneto de aparente inocencia es de extrema importancia y también ver el recorrido de la tradición literaria como Garcilaso en el siglo XVI con el soneto XXIII manifiesta este mensaje de la belleza de la mujer y habla del carpe diem, ¿verdad? Obviamente lo que puse ahí son paráfrasis, ¿verdad? No es lo que dicen los sonetos como tal pero sí, básicamente le dice a la mujer que arte, que belleza que juventud, que la aproveche Luego viene Góngora y refuerza el mensaje con el carpe diem y le agrega el memento mori las mujeres se ven exactamente igual los dos hablan de su belleza externa y le dicen que hay que vivir ahora porque luego la muerte va a venir en el caso de Góngora y en el caso de García Solavega le dice que la vejez viene aunque también agrega lo de la vejez Góngora pero precisamente Sor Juana dice que la belleza es una ilusión vanidad, no hay que perder tiempo en ella y no hay que escuchar a los que te dicen que tu belleza triunfará sobre el tiempo y el olvido que es ni más ni menos el mensaje de Garcilaso y de Góngora así que es interesante que aunque Sor Juana amara la lírica del poeta cordobés de Góngora también hay una crítica importante a la forma en que estos poetas miraban a la mujer solamente como un objeto la cosificaban en cuanto a un ser estéticamente bello o hermoso y que le invitaban a aprovechar su belleza antes que se muera esto nos recuerda un poco también a hombres que acusáis o sea, hombres que están clamando a la mujer sos bella, sos joven, viví ahora ¿qué significa vivir ahora? ¿qué significa recoger el fruto de tu juventud? antes que llegue el tiempo helado y cubra de nieve la cumbre que es lo que decía Garcilaso o el mismo Góngora que le dice que eventualmente va a ser tierra, humo, sombra, nada bueno, pues estaban llamando a la mujer a vivir su vida de una manera que se supone no debería de nuevo la doble moral por eso viene aquí Sor Juana y le dice esto no, la belleza es vanidad la vanidad es pasajera y todo va a morir así que no deberíamos de fijarnos en esta cosa hay otras cosas más importantes el interior, el ser ¿quién sos? ¿quién es esta mujer? ¿quién era esa mujer a la que le escribía a Góngora o a la que le escribía a Garcilaso? y en vez de estarla llamando a que iba a su juventud disfrute su tesoro, de su belleza que básicamente significa entregarse a un hombre Sor Juana le dice esto es vanidad esto pasará no le hagas caso a esto conmigo bien pues hasta acá ha sido este análisis de hombres necios que acusáis y un poco de la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz una de las autoras más interesantes que tenemos en AP Spanish Literature and Culture agradecemos su atención recordamos que están en estas redes sociales que pueden seguir así como también el podcast de Cultura Literaria que lo pueden seguir tanto en Spotify como en Apple esperamos seguir compartiendo videos de la unidad 3 próximas unidades y otros tópicos de literatura y de interés en el futuro de nuevo muchas gracias por su atención gracias 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 gracias